Hola, muy buena gente. Vamos a ver rápidamente cómo se cambia el puntero del ratón de color. Es algo que me habéis preguntado en otros vídeos y ahora os voy a enseñar a hacerlo. Es bastante fácil, simplemente hay que ir al cuadro de búsqueda. Aquí escribimos accesibilidad, ya con esas letras nos vale. Configuración de mouse de accesibilidad. Aquí vamos a ir a puntero del mouse. Y ya nos sale aquí colores predefinidos para nuestro puntero. Si queremos más precisión a la hora de escoger el color, pues aquí tenemos más colorines. Cuando tengamos uno que nos guste, pues le damos a listo y ya estaría. Luego, una opción muy interesante, aunque ya lo he dicho en otros vídeos, es la de cambiar el tamaño del puntero. Con esta barra a la derecha más grande, a la izquierda más pequeño. Yo creo que el 4, el 2, es el que viene por defecto, más o menos. Pienso. Bueno. Pues nada, amigos, muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo, que tengan un buen día. Chao. Chao.